¿Qué es la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad? Nuestro centro de atención primaria, nuestro SIC, nuestras postas son la puerta de entrada al sistema de salud y lo importante es que vayan mejorando en su calidad, sobre todo en el recurso humano, en la capacidad de respuesta y en este caso un nuevo laboratorio de análisis clínicos. Es importante la inauguración del laboratorio debido a que cubriría todo lo que es el área operativa de la Florida, que son seis CAP más que dependen de este servicio. Forma parte del fortalecimiento de la estructura sanitaria en la provincia a esta ambulancia de alta complejidad. Esto hay que entenderlo así, son herramientas sanitarias que salvan vida. A veces el traslado de un paciente delicado o también de una mamá embarazada. Bueno, son herramientas sanitarias importantes, se agrega la puesta en marcha de un laboratorio de análisis clínico. Es que todos los días estamos dando un paso hacia adelante en lo que tiene que ver con lo que es la calidad de vida de la gente. Esto se suma a algo que ustedes preguntaban recién vinculado a lo que es el agua potable. Y ayer el gobernador inauguraba agua potable. Y bueno, todos los días estamos dando un pasito más para que la gente se sienta un poco mejor.